Esto ha dicho el comunicado de la Santa Sede. Quiero recordar, porque creo que es importante recordarlo también, lo que decía el Papa Francisco hace un par de meses sobre la homosexualidad. Porque este Papa, que ha originado el día de hoy esta controversia y ha sido objeto de múltiples críticas, pues también es el Papa que ha dicho lo siguiente. Ser homosexual no es un delito, no es un delito. Sí, pero es pecado. Primero, distingamos pecado por delito. Pero también es pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Quiero conversar sobre este tema con un vaticanólogo. Él se llama, está con nosotros la tarde de hoy, Hernán Olano. Señor Olano, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Idaña, por la invitación a la tarde. ¿Fue un desacierto del Papa Francisco usar este término en cuestión? Lo digo porque además, cuando este comunicado se ha hecho público y se disculpa, uno puede entender que el mismo Papa Francisco asume que fue un desacierto. Efectivamente, un término vulgar utilizado por el Papa, tan desacertado como el beso en la boca del Dalai Lama a un niño. Y si bien el comunicado del Vaticano no confirma que el Papa hubiese utilizado esa palabra, pero alude a los reportes de prensa, esto tiene que ver en últimas con algo que se habló, digamos, en familia, con los 250 obispos de la Conferencia Episcopal Italiana y algunos o algunos fueron los que sacaron a relucir esta palabra frente a otros temas que el Papa quiso incluir en esa reunión, como fueron la disminución de las vocaciones al sacerdocio, la vida consagrada, la situación de la juventud italiana y la migración en Europa. Usted señala que fue una frase pronunciada en familia y evidentemente lo fue. Era una reunión privada con la Conferencia Episcopal. Aquí es donde uno se pregunta, ¿fue un desliz del que lo hizo público o pensamos que no todos son amigos del Papa Francisco dentro de la Conferencia Episcopal? No todos son amigos del Papa. Desafortunadamente, el interior de la puria vaticana, al igual que dentro de las mismas conferencias episcopales, como ha ocurrido en el caso de Alemania y ahora se nota en Italia, están los denominados buitres del Vaticano, que son obispos y cardenales encargados de promover la mala imagen del pontífice, soterrando de esa manera a la autoridad y buscando ganar puntos o privilegios en el caso de un próximo cónclave, bien sea por renuncia o fallecimiento del Papa. No quisiera odiar, señor Olano, porque me parece importante, lo decía hace unos minutos, que el Papa que ha pronunciado esta palabra también es el mismo Papa que ha dicho que ser homosexual no significa ser un delincuente o que en algún momento también declaró quién soy yo para juzgarlos o el mismo Papa que señaló que no se le niega una bendición a una pareja homosexual. Efectivamente, era la inauguración y la sesión privada de la 79ª sesión de la Conferencia Episcopal Italiana, pero es el mismo Papa que ha dicho también que en la Iglesia hay espacio para todos, que nadie es inútil, que nadie es superfluo y que sean como sean todos están bienvenidos en la Iglesia. Y de la misma forma, es el mismo Papa que en Amoris Laetitia determinó que al interior de las familias debe haber una acogida para las personas que tengan preferencias sexuales distintas a las heterosexuales. Entonces, probablemente fue sacada del contexto la frase por quienes dieron a conocer la noticia y la incluyeron como titulares con esa expresión vulgar. Algunos dicen que el Papa no sabe qué estaba diciendo, pero recordemos de todas maneras que el padre del Papa Francisco y su madre eran italianos y que él maneja el italiano y que eventualmente se utilizó la palabra. Lo que quiso decir es que de esa manera hay que evitar en cierta forma que se presenten dentro de la Iglesia lo que él ha combatido con la política de tolerancia cero, la pederastia, el abuso de personas puestas en incapacidad de resistir y el abuso de poder sobre las personas en inferior condición dentro de los seminarios y dentro de los conventos, como lo ha señalado también en no pocas ocasiones. El Papa yo creo que no ha pretendido ofender o expresarse en términos homofóbicos y sin embargo la presentación de excusas para quienes se hayan sentido ofendidos por el uso de la palabra pues nos lleva a pensar que eventualmente en el contexto de una charla informal al interior del mismo, tomando un café, etcétera, pudo haber dicho de esta manera tenemos que restringir el acceso de los aspirantes a los seminarios. En todo caso, señor Olano, este es un tema controversial, puertas adentro de la propia Iglesia. Cuando el Papa señaló que no se le niega la bendición a nadie y que no se le niega una bendición a una pareja homosexual eso produjo escozor en algunos sacerdotes. Es decir, siempre está esta puja entre quienes en la Iglesia son más liberales por decirlo de alguna manera y quienes son más conservadores. Sí, Daniel, para toda la teleaudiencia de la tarde en el TN24 realmente el Papa con esa bendición no quiso nunca manifestar que había un matrimonio y por eso hay una serie de restricciones al interior del documento como que, por ejemplo, no deben ir vestidos de novia o de novio los integrantes de una pareja homosexual que pretenda recibir la bendición. Pero así como se imparte en general por el Papa en la Plaza de San Pedro o también se gana durante la Pascua de Resurrección o la Pascua Navideña a través de la Urbie Torbi eso era lo que él quería una inclusión general dentro de la Iglesia como hijos de Dios con el respeto de algunas disposiciones que también dentro de los límites de la moral están fijados por la Iglesia pero sin discriminar a nadie y eso es lo que a veces quieren poner para que sea por un lado un Papa que acoge pero a su vez que rechaza lo cual no es realmente lo que pudo haber ocurrido en este caso. Es Hernán Olano vaticanólogo señor Olano gracias por estos minutos con nosotros en NTN24 Muchas gracias y también por la invitación A usted a usted por su tiempo un tema que no podíamos obviar amanecimos con esta polémica causada por la frase por la frase del Papa y no podíamos odiar el rebote que ha tenido dentro de diferentes medios de comunicación a nivel mundial.